Silvina, ella es mejor que yo Uno Aquí si no estuviera tocando, haría claquera Ella es mejor que yo Super mala perucaria Yo ando siempre desministradora Perdón, me he equivocado Ella es mejor que yo Dos Pero nada, si la luz está bien Ella es mejor Silvina Magari Ella es mejor que yo Dos Ella es mejor que yo Ella es mejor que yo No que tú No, no, pero ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ella es mejor que tú Pues que eres muy tonta No usas la boquita Eres muy sosita Venga, así no te llaman Y un poquillo Tres Ella es mejor que yo No me cabe duda No me cabe duda No me cabe duda Es mucho más guapa Es mucho más lisa Mucho más segura Ella es mejor que yo No me cabe lo que yo Y razonablemente nada, solo te puedo decir que soy la que más te ama Si lo llegas a dudar, nunca te quedes conmigo Porque serías feliz, ya sois muy atrevidos Ella es mejor que yo, saben que consiste el par Yo creo que es como el tenis, pero jugando a los martes Ella es mejor que yo, es tranquila y bien habla Yo podría avergonzarte porque suelo involucrarme cuando la injusticia estará Ella es mejor que yo, nunca ha estado en Cádiz Ella es más del mundo, de esquiar en Suiza, es más de Miami Ya no puedo competir y razonablemente nada, solo te puedo decir que soy la que más te ama Si lo llegas a dudar, nunca te quedes conmigo Porque serías feliz, y eso es muy atrevido Ya no quiero llorar más, ni sentir pena ni rabia Cuando de verdad se quiere, nadie te cambia por nada